Hola, bienvenidos a Pinturas Urbano. Bueno, pues en este caso vamos a iniciar un nuevo proyecto. Estamos en un chalet, Manzana del Real, aquí en la Comunidad de Madrid. Y lo que vamos a hacer, vamos a explicar, es una secuencia de vídeos, es cómo vamos a transformar este chalet teniendo totalmente las paredes de toda la vivienda con microfisuras. Y vamos a hacer tres efectos. Vamos a hacer tierras, vamos a hacer un travertino romano y vamos a hacer un estuco. Por ejemplo, en esta habitación y en otras dos habitaciones vamos a hacerlo en tierras. Es justamente aquí que estamos en el dormitorio principal, porque me he tenido que venir aquí a grabar, porque tengo los saballiles pegándome golpes con la maceta y entonces va a salir un ruidor de fondo con la maceta de los amiguetes. Y este dormitorio principal me tiene que venir al final del todo. Y en ese paño de allí vamos a hacer en el hueco del cabecero un estuco. Ya, pega golpes. Entonces, os voy a enseñar, os voy a enseñar cómo están las microfisuras. Bueno, estáis comprobando que van las microfisuras. Toda la pared. Y esta sería. Allí ya estuvimos reparando las más gordas. Bueno, y aquí no ves, aquí dónde va a ir el paño del estuco. Este paño del estuco. Igual, mirad. Todas rajas. Bueno, no son rajas, son microfisuras. Venga, pégale golpes. Bueno, pues lo que hicimos ayer, que ayer no me pude traer el trípode y no pude grabar, es que las microfisuras que más abiertas están, no son rajas, aquí no estamos hablando de rajas, estamos hablando de fisuras. Las fisuras, que tienen aproximadamente entre... Estas pueden tener un milímetro, pues las que hemos tenido un pelín más, más anchas, es decir, entre un y medio o dos, lo que hemos hecho es que las hemos abierto con un destornillador o con un cúter, lo podéis rajar, le quitáis bien el polvo y le dais una masilla. Por ejemplo, yo la que utilizo, puedo utilizar la de Shabal o la de Rulais, pero bueno, cualquier cibre de vidrio en pasta, le rellenáis dos manitas y luego, una vez que ya está seco, le dais por encima aguaplast, masilla, emplaste. Para lo que digo aguaplast, pero sería masilla, emplaste, de lucir, pues lo tapáis. Entonces, a continuación, ya vamos a ir con el tema de preparación de las paredes. Bueno, a la continuación, vamos con la preparación. Tenemos aquí, tenemos preparado un litro de agua, otro litro de agua y vamos a hacer la proporción 2-1, es decir, un litro de aquí por dos de agua. Bueno, entonces, aproximadamente, esto es de litro y medio, vamos echando hasta así aproximadamente un litro. Si yo paso así un poquito, tampoco paso, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, corto, que se me ha olvidado coger el tinte. Bueno, se me había olvidado coger el tinte. Y ahora, luego os explicaré por qué motivo yo siempre, siempre cuando coloco el velo glass, por qué tiño con ocre. Yo siempre he utilizado el velo, pero vamos, que puede utilizar cualquier tinte. Luego ya, en el proceso de los vídeos os explicaré por qué motivo lo hago. Damos un chorrillo. ¡Buenos! 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 Bueno, a continuación, vamos dándole la mano de imprimación. Arquil, teñido con ocre. Es que hacer un producto que es muy líquido, hay que intentar cuando lo hagamos. Aquí no voy a meter ningún palo porque perfectamente llego. Tengo aquí la cama, entonces me estorbaría el palo. Se ve que he aplicado para arriba, ¿vale? En esta posición, lo voy a poner bien en la cámara para que lo vayáis viendo. A ver que se me vea bien, por lo menos aquí. Aunque la parte de arriba no tengo más pared para atrás para poder colocar la cámara. Así, que se vea así el paño entero, pero la parte de arriba no la voy a poder ver. Hago un trocito y luego ya subo la cámara. Ahí. 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 Para aplicar este producto, intentar el suelo taparlo muy bien, ¿eh? Taparlo muy bien. ¿Vale? Voy a subir un poquito la cámara para arriba, ya para que lo vayáis viendo. Ahí. Siempre, la primera para arriba. Siempre. Ahí. 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 Bueno, y ahora mismo ya, ya tenemos lo que es la mano de imprimación para la instalación de la fibra de vidrio Velo Blas. Bueno, a la continuación, como ya veis también aquí en el canal, tengo otro videotutorial de cómo se corta el Velo Blas. Las medidas de las paredes son desde el techo hasta casi abajo del todo, porque aquí está el rodapié, 250. Yo siempre le doy 10 centímetros de más, luego ya os explicaré cuando lo vaya colocando el porqué yo doy 10 centímetros de más. Pues bueno, he cortado la tira ya, que tenía yo ya de otro rollo de Velo que tenía, y para aprovecharlo, lo tengo cortado a 260. Pues una vez que tenemos, que la tenemos cortada la tira a 260, colocamos una regla justamente al borde. Bueno, y entonces, venga, vamos a abrir un paquete. En total, tengo que colocar... He comprado, bueno, rollo, que son 200 metros, pero tengo que colocar 195. Pero bueno, he tenido el rollo, he aprovechado ya, que estoy ahí colocando ya algo de Velo. Ya tengo colocado más de 50 metros. A ver dónde tengo el putre, pues si no... No, 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 no. Lo vamos colocando, ¿lo ves? Al ras. Tiramos de él, tiramos de él, coloco el metro detrás del rollo, ¿vale? Levanto, corto, cojo la regla, la pongo igual a la línea, cojo el rollo, al inicio, lo colocamos en la misma línea, vamos tirando de rollo. Si se nos va, si se nos va, volvemos a colocarlo a nivel, levantamos, cortamos y seguimos poniendo. Y así, con los 50 metros. Se nos va un poquito, lo movemos un poco, montamos y cortamos. ¿P verified? ¿Puedo ver el pláxito? ¿Puedo ver el pláxito de ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Y este trocito para montar. Bueno, una vez que tenemos cortado, vamos a doblar. La vamos a doblar para sostener su mejor manejo a la hora de ir colocándolo en las paredes. ¿Vale? Te están yendo con el rollo entero. El rollo entero es muy complicado ponernos con el rollo entero. Pero una vez que tenemos cortadas, cogemos una. La ponemos a intentar que vaya aquí al ras. Ahí. Aplastamos un poquito. Otra vuelta más. Otra vuelta más. La tercera. Y a partir de ahí ya. Nos la vamos trayendo. Si se veis que se os tuerce un poquito, con un toquecito así, para que la línea vaya recta. A ver, aquí se me está yendo. Pues un poquito. ¿Vale? Bueno, una vez que la tenemos, tenemos que dejar la línea, que es la que nosotros vamos a empezar con el techo. Intentar que se quede ahí. Es decir, una vez que apretamos un poquito, y ya la tenemos. Que a la hora de colocarla en el techo, que tengamos, que darle dos bajadas para abajo, y ya la tengamos para colocar. Y a partir de ahí, cintita. Otra tira. Y así, sucesivamente, con los cuatro rollo. Hemos cortado un rollo entero, así que, una vez que ya lo tenga todo hecho, empezaríamos ya a colocarlo. Gracias.